Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la Agenda Informativa nos llevará a conocer los detalles de la caída de la tuta, uno de los criminales más buscados en México en los últimos años. Estaremos en los lugares que utilizó como escondite antes de ser capturado por la Policía Federal. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la Agenda de Cadena 3. Comenzamos. Por años fue el hombre más buscado, Servando Gómez Martínez alias la tuta, detenido el viernes 27 de febrero. La PGR ofrecía por su captura una recompensa de 30 millones de pesos. Hoy es uno de los reos del penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. La tuta pasó de regalar billetes en plazas públicas a vivir sus últimos días en libertad a Salto de Mata, escondido entre cuevas y chozas en la Sierra Michoacana. Servando Gómez pasó de ser maestro a líder de una de las organizaciones delictivas más sanguinarias, Los Caballeros Templarios. La tuta destacó entre los capos mexicanos por su tendencia a grabarse en videos y hasta dar entrevistas. Corrompió sectores políticos, pero debió cambiar los reflectores por una vida de bajo perfil como fugitivo en la Sierra de Michoacán. Durante un largo periodo logró esquivar los operativos federales. No pudo más. Su suerte terminó. Aquí le presento lo que fue la vida del fugitivo la tuta. Semanal 28 hizo un recorrido por algunos de los escondites del temido traficante, escondido entre cuevas, en la soledad y sin dinero. No pudo más. No pudo más. Se cumplen seis años del secuestro, tortura y asesinato de una docena de elementos federales que trabajaban de encubiertos para debilitar a la familia michoacana y también del primer y más grave ataque de Servando Gómez Martínez, alias la tuta, en contra de la Policía Federal en este paraje de La Huacana. Cumplimos con el deber. Hoy están en la cárcel los responsables de que perdieran la vida a nuestros compañeros. ¡Exhorto, Policía Federal! ¡Proteger y servir a la comunidad! ¡Proteger y servir a la comunidad! Creo que Servando Gómez Martínez creó un mito alrededor de él con todo este mecanismo de comunicación que tenían los videos. Y lo que había realmente era eso, un personaje que se había construido y hoy nos interesa que dar a conocer realmente que alrededor de él había perdido no solo el control de la situación, porque generó una gran cantidad de violencia, sino también él mismo como persona no era lo que nosotros vimos. Es decir, termina en libertad los últimos cuando menos 12 meses huyendo, escondido, minimizado como grupo, como estructura, donde detuvimos una gran cantidad de miembros de esta de mediano y alto nivel de su propia estructura, pero también a muchos de nivel intermedio y bajo. La Policía Federal perdió en seis años a 30 elementos que fueron asesinados o desaparecidos y detuvo a 1.500 integrantes de la Organización Criminal de los Caballeros Templarios, incluyendo a su líder, la tuta, con lo que terminó una época de crimen, violencia e impunidad en Michoacán. Los trabajos de inteligencia para capturar a la tuta se prolongaron durante un año. De la Sierra de Aguililla, el líder de los Caballeros Templarios, se refugió en una casa habitación ubicada al sur de Morelia, la capital michoacana. El inmueble de dos plantas está construido en un terreno de aproximadamente 350 metros cuadrados. Consta de tres recámaras y cuarto de servicio, tres baños completos, sala comedor y cochera para tres vehículos. Al frente, dos portones metálicos, uno de estos con evidentes daños por el cateo de los agentes federales que capturaron al capo más buscado de Michoacán y uno de los más perseguidos en México. En la construcción modesta contrastaban los muebles caros, el refrigerador lleno de alimentos y las botellas de coñac. También había juguetes de niños, algunos de ellos bélicos, revistas especializadas en gallos, el pasatiempo preferido de la tuta y fundas para pistola tipo escuadra. La vivienda donde fue detenido el narcotraficante, también apodado El Profe, estaba ubicada a menos de 100 metros de la plaza principal de la tenencia Morelos, pero no tenía vecinos porque está rodeada por dos casas abandonadas, una huerta y un comercio, lo cual le facilitaba pasar desapercibido. Yo creo que es perfectamente la imagen que él se construyó y que es la que proyectaba, la del poder, la del control, la de las armas, la del dinero. Yo no dudo que lo haya tenido todo lo que he dicho. Una de las cosas que Servando Gómez decía es que él ocupó el poder que otros no estaban utilizando y por eso se podía mover en todos estos territorios con toda la facilidad del mundo. Yo no creo que... no hizo un ejercicio de entregarse. Lo que hizo fue un ejercicio de descontrol. Dijo, todo el mundo me está buscando en la sierra, todo el mundo cree que estoy en Arteaga, en Tumbiscatío, y realmente él hace un movimiento táctico para esconderse en las zonas urbanas donde parecía que nadie lo iba a localizar. La tuta cambió a su primer círculo de confianza quienes lo atendían y estaban cerca de él. Lo reemplazó por completo, lo que garantizaba el contacto con lo que quedaba de sus estructuras. Intentó confundir a la autoridad con un nuevo grupo, que ahora está asegurado. Incluso dejó de utilizar teléfono celular y echó mano de un mensajero que fue detenido junto con él, es decir, dejó de tener contacto con la civilización. Servando Gómez pensó que nunca lo íbamos a detener, aunque reconoció que la Policía Federal era la única que podíamos lograrlo, y no por un asunto de competencia y capacidades, sino porque él sabía que tenía una deuda muy fuerte con la Policía Federal y que nosotros no íbamos a descansar hasta detenerlo. Al principio, Servando Gómez mostraba todavía una actitud como de incredulidad. Él había amenazado con suicidarse, pero que nunca se iba a dejar de tener. Y en este caso, y yo quiero felicitar a mis compañeros de la Policía Federal, porque de nueva cuenta operó la madurez, el profesionalismo, donde a pesar de tener también ese coraje, quizás, ellos operaron como agentes de justicia, agentes policiales profesionales. No se hizo un solo disparo, no hubo un solo lesionado, no hubo nada que agraviar ni a la sociedad. Simplemente se le detuvo como un criminal más, se le puso tras las rejas, y quizás él no lo comprendió hasta un poco más tarde que dijo estoy detenido y me detuvo la Policía Federal. Dueño y señor de esas montañas, la tuta podía esconderse en cualquier lugar. Quizás la más llamativa de sus guaridas fue esta cueva ubicada en los límites de Arteaga y Tumbiscatío, que Servando Gómez solía utilizar para encerrar y castigar a sus más acérrimos enemigos y que acabó convertida en su refugio unos 15 días antes de su captura. No le cambia, regresamos con más de esta historia de la captura de Servando Gómez Martínez, alias la tuta. Sus declaraciones, sus confesiones, la captura que supone el ocaso de los caballeros templarios. La tuta vivió con su familia en Tumbiscatío, donde inició su actividad delictiva como jefe de plaza hasta acabar dirigiendo el cartel pseudo-religioso de los caballeros templarios. Uno de los más sanguinarios, un grupo que aterrorizó a Michoacán con sus secuestros, extorsiones, violaciones a mujeres y asesinatos. Sus integrantes verdaderamente eran peligrosos. Suscríbete al canal, El imperio de la tuta cayó de la noche a la mañana. No quedaba nada de lo que algún día se convirtió en el bastión de un grupo de delincuentes. La madrugada del pasado 27 de febrero se confirmaba la noticia. La tuta había sido capturado. Hoy encontramos un Michoacán que ha recobrado para la sociedad sus espacios públicos, que incrementa día a día su turismo. Un Michoacán que se reafirma ya como una entidad propicia para la inversión. Tenemos claro que la tarea no está terminada, que debemos seguir adelante. Y así lo ha instruido el presidente Enrique Peña Nieto, de seguir dando todo el respaldo a los michoacanos. Pero hoy, pero hoy se ha logrado el objetivo más importante en el combate contra el crimen organizado. La detención del criminal más buscado en todo México. Servando Gómez Martínez. La detención del criminal más buscado en todo México. Fue así como el capo más buscado de México apareció esposado y custodiado por elementos de la Policía Federal en el aeropuerto de la Ciudad de México y de donde fue trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Servando Gómez Martínez cuenta con ocho órdenes de aprehensión y se encuentra vinculado con diversas indagatorias ministeriales por delitos como secuestro, extorsión, homicidio, tráfico de armas y de droga, principalmente la conocida como cristal. El gobierno de la República ofrecía una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que llevara a su captura. Junto con Servando Gómez Martínez fueron detenidas las siguientes personas. Eduardo Esteban Avilés, de 43 años de edad y originario de Tijuana, Baja California. María Antonieta Luna Ábalos, de 27 años de edad, originaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Juan Manuel Ayala Maldonado, de 38 años. Edgar Augusto Ramírez Aro, de 33. Fabricio Magaña Jurado, de 18 años. Jesús Fernando Magaña Gutiérrez, de 24 años. Estos últimos cuatro citados, originarios del municipio de Uroapan. También fue detenido Cristian Emanuel Arias Sánchez, de 30 años, originario de Guadalajara, Jalisco. Y Marcelo Reyes Sánchez, de 46 años, oriundo de Tumbiscatío. Si usted quiere entrar en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico, semanal28.com.mx o a través de mi cuenta de Twitter, arroba Quirozca. Servando Gómez Martínez aseguró que antes que dejarse atrapar, prefería morir. Ahora vive en la cárcel de alta seguridad del Altiplano, donde están recluidos otros tafricantes notorios, como Joaquín El Chapo Guzmán. Días después de su captura, la Policía Federal reveló la última guarida de la tuta en la Sierra de Ililla. El último bastión de líderes de los caballeros templarios fue detectado hace ocho meses, cuando el cerco de las fuerzas federales se fue cerrando en esta zona de la tierra caliente michoacana. en la Sierra de Ousted. Se trata de una finca en medio de la nada, pero justo donde el criminal más buscado de México se sentía seguro. Este es el rancho de la cucha enclavado en lo que es la Sierra de Aguililla, a 34 kilómetros de la ciudad de Apatzingán, en Michoacán. Este fue el último refugio rural de La Tuta, antes de que se fuera a la zona urbana donde fue detenido el pasado viernes. Como podemos observar, aquí hay una pileta donde todavía hay algunos rastros de comida, trastes, que eran utilizados por las personas que habitaban esta ranchería, donde hay tres o cuatro bodegones que eran habilitados como recámaras, donde vivían las personas que estaban dentro del círculo de confianza de Servando Gómez, alias La Tuta. Aquí podemos observar también algunos artículos para limpieza, como detergente, harina para hacer tortillas, frijoles. Están ustedes prácticamente en una de las partes más importantes del territorio de Servando Gómez, donde él prácticamente se estuvo escondiendo los últimos meses. A pesar de que era un criminal con poder, aquí pasó sus últimos meses escondiéndose, huyendo de la justicia. Todas sus redes prácticamente lo habían traicionado. Esta es la cabaña o la habitación que utilizaba Servando Gómez, Martínez, alias La Tuta o el profe, de acuerdo con testimonios que recabaron elementos de la Policía Federal. Al interior de esta cabaña o cueva, como se le conoce, se encontraron botellas de whisky de diversas marcas y rastros de comida de la preferida de La Tuta, principalmente mariscos. Como podemos observar, esta cabaña cuenta también con un sistema de televisión satelital. A pesar de ser una zona de difícil acceso, los trabajos de las Fuerzas Federales obligaron a La Tuta a abandonarlo y buscar refugio en la zona metropolitana de Morelia hace cuatro meses. Para poder llegar hasta acá y obligar a la estructura criminal a que se saliera de la sierra, se emplearon más de tres mil elementos del ejército, de la Marina, de la Policía Federal. En bases de operaciones hicimos un gran cerco en toda la sierra, donde avanzamos todos los días. La Tuta no solo empleaba este rancho, también utilizaba un área montañosa para diversos fines. La Tuta no solo empleaba este rancho, también utilizaba un gran cerco en la zona metropolitana de Morelia. En este momento estamos entrando a una serie de cuevas que eran utilizadas por el grupo criminal de Servando Gómez, alias La Tuta, donde almacenaban mercancía, también la utilizaban como cárcel y como escondite para burlar a las autoridades. Este sistema de cuevas se ubica entre los municipios de Arteaga y Tumbiscatío, aquí en Michoacán. Las cuevas fueron ubicadas gracias a informes que proporcionaron ciudadanos que conocían de este sistema de cuevas, utilizado por el grupo criminal de los Caballeros Templarios. De acuerdo con información recabada por la Policía Federal, este sistema de cavernas ubicado entre los municipios de Tumbiscatío y Arteaga, aquí en Michoacán, utilizado por el grupo criminal de Servando Gómez, alias La Tuta. Bueno, pues no tiene aparentemente fin. 150 metros más adelante, siguiendo por ese sistema de cavernas, se puede encontrar una laguna. Sin embargo, hasta el momento nadie conoce hasta dónde llega este sistema de cavernas. Es un placer y un agradecimiento que tenemos con todas las corporaciones policíacas que han ayudado a que el capo más importante de lo que eran los Caballeros Templarios haya sido detenido. El agradecimiento y la felicitación a todos y en especial a nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa. A la par de la captura de la tuta, fue detenido su hermano, quien era responsable de las finanzas de la organización criminal al sur de la República Mexicana. Ambos fueron dispuestos a disposición de las autoridades. De esta manera, la tuta terminó así, a bordo de un camión blindado, sus días como líder de los Caballeros Templarios. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. La televisión más abierta que nunca.